Música Ahora, que mi vida se consume en esta cama Nunca supe cuanto tu significabas Hasta ahora, hasta ahora Es muy tarde, comprendo cuanto tiempo malgastado Pues hoy día, de la brisa y la ambición se es esclavó Dime ahora, de que sirven todos los conocimientos Que no es solo cultivar el intelecto Que se debe cultivar lo que hay adentro Hasta ahora, que mi vida se consume en esta cama Nunca supe cuanto tu significabas Hasta ahora, hasta ahora Música Cuantas veces me esforzaba provocándome cansancio Ignorando, ignorando cuánto tiempo me perdía de tu lado Música Dime ahora, de que sirven todos los conocimientos Que no es solo cultivar el intelecto Que se debe cultivar lo que hay adentro Hasta ahora, hasta ahora Hasta ahora, que mi vida se consume en esta cama Nunca supe cuanto tu significabas Hasta ahora, hasta ahora Hasta ahora Música Cuando llega la aurora Lo bello de la vida, no lo comprendí Hasta ahora Tanto tiempo malgastado Teniéndote aquí a mi lado Se me acaban las horas Lo bello de la vida, no lo comprendí Hasta ahora No comprendí Lo que tu significabas para mi Música Lo bello de la vida, no lo comprendí Hasta ahora En el juego de la vida, para mi Todo acabado De la brisa y la ambición Yo me esclavo Lo bello de la vida, no lo comprendí Hasta ahora Cuántas veces me esforzaba Tu modo que no me cansancio Lo bello de la vida, no lo comprendí Hasta ahora Hoy que la vida se me va Yo voy muriendo despacio Yo voy muriendo despacio Gracias.